La generación Z finalmente podría estar lista para darle un respiro a sus tarjetas de crédito con la más reciente tendencia en finanzas personales que se vuelve viral en TikTok, los presupuestos en voz alta. Es como elaborar un presupuesto, pero compartiéndolo. Los más jóvenes se alientan unos a otros a elaborarlo y contárselo a todo el mundo. Una forma de asumir su responsabilidad financiera. Una propuesta fue no gastar en enero, es decir, no comidas en restaurantes, no procedimientos estéticos, ni ropa nueva, aunque fueran rebajas. Otra fue cancelar suscripciones como la de gimnasios y renunciar a hábitos como las peluquerías o las manicuras. Después de años de ostentosos gastos como entradas de miles de dólares para ver a Taylor Swift o los llamados viajes de venganza, la Gen Z rompe la incomodidad de hablar públicamente sobre dinero con esta tendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!